Hola que tal amigos, bienvenidos al canal de Charito Morales. El día de hoy les voy a enseñar como hacer un delicioso pan casero. Para esta receta vamos a necesitar 270 gramos de harina, 2 barras de mantequilla o margarina, una lata de leche condensada, 3 huevos, eso depende mucho del tamaño, pueden ser 4 si estén más chiquitos, 100 gramos de azúcar, una pizca de sal, 2 cucharadas de polvo para hornear, 2 cucharadas de esencia de vainilla y 150 gramos de leche evaporada y agua si es necesario y un molde para hornear, este ya es de tu preferencia, el que tengas a tus manos. Lo primero que vamos a hacer va a ser cernir la harina, el polvo para hornear y la sal para evitar que se vayan grumos, porque a veces accidentalmente les puede caer líquido, entonces se hacen bolitas y entonces ya así cerniéndola ya pues evitamos eso, que se vayan grumos. Se puso para calentar el horno a 250 grados centígrados, lo que voy a hacer en este momento va a ser acremar la mantequilla con los 100 gramos de azúcar, es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente, solo reservé un poco para engrasar el molde, entonces este procedimiento lo puedes hacer con alguna batidora o un batidor globo. Esa es la textura que debe de tener, debe de quedar bien disuelta el azúcar en la mantequilla. Ahora le voy a empezar a agregar el huevo de uno en uno, batimos, agregamos la esencia de vainilla, luego agregamos la leche condensada y continuamos batiendo. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente, que no vayas a intentar ponerla al fuego para revertirla más rápido porque eso puede ocasionar que la harina se te cosa y se empiecen a hacer grumos. Y también el huevo, ajá, se pueden acocer. Luego agrego los secos, que viene siendo la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal. Las voy agregando poco a poco. Esta es la textura que va teniendo, en este momento le voy a agregar la leche evaporada. Removemos, para que se vayan integrando todos los ingredientes. Como les había comentado pueden usar batidora o batidor globo, pero yo una vez intenté usar batidor globo y no, al menos a mí no me funcionó, porque todos los ingredientes de la mantequilla se pegan en el batidor y ya no pude continuar con el procedimiento. Se pegó la mantequilla en el batidor y se puso duro y ya no pude seguir batiendo la mantequilla. Y así es como quedó mi mezcla. Tiene que quedar en esa textura. Ahora lo que voy a hacer va a ser engrasar mi molde. Reservé un poco de mantequilla para el momento de engrasar. Le voy a poner a todos alrededor y el fondo. Es necesario engrasar todo el molde bien, de todas sus orillas, sus rincones, para que no se te vaya a pegar. Y por último agregamos un poco de harina de trigo. Ya cuando la harina se haya pegado en la mantequilla, retiramos lo que sobre. Y así es como queda nuestro molde. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar la mezcla. Es importante iniquear del centro. Para que quede parejo. Ya vamos agregando toda la mezcla. Poco a poco. Yo lo hice con la mano. Mezclé todo con la mano porque se me hace más práctico. Como así, la mano de la barra. Y así. Así es como queda. Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a meterlo al horno. Es importante que sepas bien la intensidad de tu horno. En el caso de mi horno, dura como aproximadamente entre 35 y 40 minutos. Ya con mi horno previamente calentado, voy a poner... Voy a poner... Ya está caliente. Mi pan. Y ahí lo vamos a dejar durante 35... De 35 a 40 minutos. Le vamos a bajar a 200 grados centígrados. Pues ya se ve bastante bien. Sí, han pasado 35 minutos. Y nomás ahorita voy a hacerle la prueba con un tenedor. A ver si ya sale limpio. Si no, lo vamos a tener que dejar otro ratito. Salió limpio. Ya, salió limpio. Ya está el pan. Entonces ya está. Ya se ve doradito de arriba. Y ya ahorita lo que vamos a hacer, vamos a apagarle al horno. Y vamos a dejarlo enfriar durante unos 20 minutos. Bueno, amigos, el pan ya está. Entonces ahorita lo que voy a hacer, va a ser desmoldar para posteriormente degustar. A ver si no se me pegó. No, al parecer no. Así. Y así. Se ve lo montecosito de... Ya la decoración de pan de cada quien. Yo le voy a poner un poquito de leche condensada arriba. Bueno, amigos, muchas gracias por ver este video. Hoy tengo de invitado a mi esposo Carlos. Ahorita vamos a degustar una deliciosa rebanada de pan. A ver, mi amor. ¿Qué tal? A él le gusta mucho el pan a mí. A mí me encanta el pan, me fascina. Casi, casi si duro un par de días sin comer pan, ya ando con el gusanito de estar buscando una pieza de pan. Vamos a ver qué tal. A ver, mi amor. Dale el visto bueno. No, se ve bastante bien. De hecho, todavía se ve el vaporcito de... Ajá. No se ve que haya quedado, se que son, quedó bastante bien. A ver. Y sobre todo, cómo huele. El aroma que despide es realmente antojado. Estás babeando. Cuando se está horneando, toda la casa se impregna de esos olores. A ver. Es una cosa de listo, mamá. Ajá. Simple, dulce. Una textura muy buena. Los cremositos a las dos leches, todo como que quedó bien... No quedó, porque hay unos panes que quedan apermasados. Muy, muy bueno. Y este quedó bien crujiente. Entonces los invito a seguir viendo más videos de Charito Morales. De nuestra parte fue todo. Y los espero en más videos. Bueno amigos, no olviden dejar sus comentarios y sugerencias. Me encanta leerlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!